¿Qué es el presidente de la República? ¿Qué es el presidente de la República? Esta figura internacional, además reconocida como defensor de los derechos humanos, que además tienen trayectoria universal, no se rigen solamente o se amparan su protección en cuanto a la supuesta soberanía del país. Entonces, es bueno reflexionar.